¿Qué es la COP de la agricultura? El tema del cambio climático es aquí, es ahora y en donde los países que conforman nuestro ICA están sufriendo las consecuencias del cambio climático. Sequías, inundaciones, en fin, caracterizan un escenario dominado por una mayor intensidad y frecuencia de eventos climáticos extremos. Frente a eso no hay otro camino que el camino de la agricultura sustentable, transición en la cual ya estamos embarcados. Por esa razón y ante la trascendencia que tiene este tema, quisiera destacar el esfuerzo de todos los ministros de Agricultura que se han reunido recientemente y han definido un proceso de articulación, una convergencia en torno a una serie de ideas rectoras que definen el claro puente que hay entre la agricultura sustentable y sus contribuciones al desarrollo sostenible. Además de este espacio de articulación, quiero además señalar la trascendencia de que el ICA, conjuntamente con una serie de empresas del sector privado de nuestro continente y de ámbito internacional también, van a instalar un pabellón que se va a llamar Agricultura Sustentable de las Américas. Ahí a lo largo de 60 sesiones vamos a discutir todos los temas con un sentido autocrítico, sabiendo que los sistemas agroalimentarios son perfectibles, pero nunca son sistemas fallidos. En esa oportunidad también vamos a presentar una publicación que se llama Hitos hacia una agricultura sustentable en las Américas. A lo largo de una serie de capítulos vamos a plantear la importancia que la siembra directa tiene para la agricultura, sobre todo de la región pampeana y también para los países del hemisferio norte, como son Estados Unidos y Canadá. Vamos a plantear el avance de los sistemas agrosilvopastoriles en nuestras zonas subtropicales, los avances realmente muy positivos en el tema del manejo de los pastizales naturales, que una vez más hacen su epicentro en los países del Mercosur y también en otros países subtropicales. Vamos a plantear también los avances en la intensificación sustentable del arroz en varios países de la zona andina y centroamericana, los progresos que estamos logrando en la reducción de los desperdicios en cadenas estratégicas para Mesoamérica, como es en el tema del café, los avances en la agricultura del Caribe, demuestran que estamos en un proceso de un cambio irreversible y definitivamente hacia la agricultura sustentable de las Américas. Estoy seguro que los ministros que conforman el máximo órgano decisorio del ICA, que es la Junta Interamericana de Agricultura, se van a dar cita en la COP y en donde van a jerarquizar con sus debates, con sus planteos, la defensa racional de la agricultura sustentable de las Américas. Nosotros enfatizamos desde la cumbre de sistemas alimentarios que se realizó en Nueva York en septiembre del año pasado, tres principios que hoy queremos revalidar, que son los productores en el centro de todas las negociaciones, porque ellos son los que le dan vida, sentido y una noción de futuro a nuestras zonas rurales, la ciencia de la innovación como el insumo básico para seguir mejorando el desempeño y el impacto de las políticas sectoriales y nuestro sector como parte de la solución y no de los problemas, dadas las contribuciones obvias, evidentes, sustantivas, que se hacen para la mitigación y la adaptación al cambio climático.